Ahora nos vamos a ocupar de otro tema que está relacionado con la actualidad, con todo lo que pasó durante el fin de semana. Particularmente el viernes estábamos con la entrevista del Secretario de Seguridad, estamos en vivo con Esteban Salinas, que ya también lo tenemos. Se estaba anunciando la Secretaría de Seguridad, distintos grupos que iban a estar trabajando, desde Defensa Civil, obviamente el área de seguridad, obviamente distintas áreas de la policía, la Aprevide, hasta la Fiscalía General iba a estar activa durante este fin de semana para prevenir cualquier situación que se pudiera generar, digamos, y que empañe en algún sentido todo esto. Con características de un diagrama, por dónde ingresar al estadio, en qué horario se abrían las puertas, por dónde se iban a hacer los cortes de tránsito para que la caravana de Alvarado pudiera llegar hasta allí, con un Aldo Civi que iba a estar concentrándose, viendo por pantalla gigante, bastante lejos del lugar del estadio. Y todo esto, más o menos, mirá ahí la imagen, Esteban, de lo que era la caminata de muchísimos hinchas de Alvarado, y con una calle jara que estaba prácticamente tenida de celeste y blanco, con todos los pasacalles, digamos, de banderines, dándole un colorido muy especial, ¿no? Y claro, y es, como podemos ver, un trabajo de seguridad deportiva, diferente a cualquier otro, porque no es solo en el estadio y en sus alrededores, esto es a varias cuadras del estadio, donde también hay que estar pendientes de que una multitud tan grande pueda manejarse, pueda llegar tranquila al estadio, sin que haya incidentes, inconvenientes, y por otro lado, también en el puerto, porque los hinchas de Aldo Civi se iban a juntar para ver el partido. Bueno, podemos hablar de la fiesta del fútbol, por suerte, porque se ha trabajado bien. Acá tenemos distintas imágenes del operativo, tanto de la policía como del municipio de General Pueyrredón, que fueron garantizando que, efectivamente, lo que iba a ser una fiesta, un encuentro deportivo, que termina efectivamente con un resultado de uno ganó y el otro perdió, pero me parece que ganamos todos, ¿no, Esteban? Sí, por suerte volvió el clásico a Mar del Plata, se puede jugar, cosa que era lo más lógico del mundo, pero tantos años, tantos años que estaba prohibido. Bueno, se pudo hacer, fue una fiesta, y en gran parte, en este caso, Alvarado tiene mucho que ver, porque son los locales, son los organizadores, y la seguridad también pasa por ahí. Bueno, nos vamos a ir al móvil con Daniel Escufi para hablar de estos temas. Hola, Daniel. El día después, Esteban. Buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos un Minela tan colmado con tanta gente, ya nos estábamos desacostumbrando, pero bueno, afortunadamente ayer, a pesar del mal clima, la gente se acercó, la gente, por supuesto, la gente de Alvarado se fue muy contenta de la cancha, pero yo estoy con un referente de la comisión directiva, como es Facundo Moyano, que bueno, yo digo el día después, me imagino que tu día también es muy feliz. Facundo, buen día. Obvio, obvio, como para todos los hinchas de Alvarado, es un día soñado, en realidad ayer fue el día soñado, hoy fue una mañana hermosa, y bueno, ya estamos disfrutando esto, y por supuesto ahora enfocados nuevamente en lo que respecta al torneo, el viaje a Santiago del Estero, y bueno, y todo lo que falta, ¿no? Porque si bien hay que disfrutar esto que esperamos 27 años, pero bueno, finalmente se dio este día tan importante para todos los hinchas de Alvarado, y para el fútbol de la ciudad. La idea es que Mar del Plata tenga un equipo en primera, si tiene a los dos mejor, pero digo, ¿en ese aspecto están apoyados? ¿Se sienten que la ciudad está apoyando un posible ascenso? A ver, la ciudad creo que tanto, obviamente voy a hablar en nombre de Alvarado, en nombre de la comisión directiva de la cual formo parte, y previamente charlado con el Presidente Emiliano Montes. Si te referís al apoyo de los hinchas, de los barrios, del barrio donde nací, del centenario, del juramento de la acera, de todos los barrios, digamos, donde está la concentración, aunque decimos siempre, y creo que quedó demostrado ayer, Alvarado es la ciudad, no hay un barrio que lo identifique, pueden haber barrios donde hay más hinchas de Alvarado, pero creo que ayer la hincha hizo un gran esfuerzo, los socios hicieron un gran esfuerzo, todo esto que remarcaban recién en el piso tiene que ver con un trabajo que se realizó conjunto de la dirigencia, los hinchas de Alvarado que tenían la ciudad de azul y blanco, en ese sentido sentimos el apoyo de la ciudad. En el sentido de la ciudad, si vos te referís al municipio, creo que ahí es necesario hacer una aclaración, ayer veía el posteo del Intendente, con el cual tengo una buena relación y no tengo absolutamente ningún tipo de intención de politizar la cuestión, aunque tampoco quiero que politicen un hecho que es un hecho construido por los clubes, tanto cuando Aldo Civi hizo de local, como Alvarado ahora que hizo de local, hicimos un gran trabajo y venimos realizando un gran trabajo hace tiempo para que esto se pueda dar y que se dé en el marco que vimos ayer y que todos pudieron disfrutar, en un día para nosotros soñado, porque obviamente fue una victoria, pero eso es un resultado deportivo. Ahora, la Intendencia no hizo nada para esto, ni siquiera convocó a dar un mensaje de que puede existir rivalidad, pero sin violencia, eso lo hicimos nosotros, me contactó con algunos dirigentes de Aldo Civi, es más, ayer saludé a Juan Manuel Chepi, que se encontraba en el estadio, la vez pasada también lo hicimos, la municipalidad no hizo absolutamente nada, de hecho creo que el estado del estadio tiene que ver con la falta de voluntad política y esto es algo que realmente todos los marplatenses no nos merecemos tener un estadio, tampoco nos merecemos que el estadio sea una disputa entre provincia y la municipalidad, pero realmente, decían recién, hace mucho no habíamos el estadio así colmado, bueno, se podría ver el estadio colmado si volviera a los clásicos de verano, si Aldo Civi y Alvarado jugaran en verano, más allá de estos partidos que los hacemos porque nos encontramos en el torneo de la primera vez nacional, la selección argentina podría jugar en el estadio José María Minela, si realmente hubiera preocupación por parte de las autoridades políticas de la provincia y de la municipalidad, porque, a ver, no queremos ver más escaramuzas ni puesta en escena de que viene el presidente de la AFA, yo tengo diálogo con el presidente de la AFA y sé que nunca hubo una intención real por parte del municipio de promover una inversión para reformar el estadio y obviamente que hoy los marplatenses tenemos que estar orgullosos de que volvió el clásico, un clásico que no se podía jugar, que se le decía el clásico prohibido, pero hay que decir las cosas como son y la realidad es que no hubo voluntad política, por eso no hay que felicitar más que a los hinchas de Alvarado y también a los hinchas de Aldo Civi, a los dirigentes de Alvarado, que hicimos un gran esfuerzo, al presidente Emiliano Montes de la cabeza y también a las autoridades del club Aldo Civi que jugaron tanto cuando hicieron de local como ahora a la altura de las circunstancias. Facundo, ¿qué tal? Esteban Salinas, te saludo desde acá, desde el piso. Entonces, esto que haya salido tan bien lo de ayer y tan bien también la vez anterior cuando Aldo Civi fue local es pura y exclusivamente por los dirigentes de los clubes, en este caso de ustedes, ante tamaña responsabilidad, ¿no tuvieron apoyo de parte del gobierno municipal? Pura y exclusivamente de los hinchas, de las dos instituciones y puramente de los dirigentes, por eso quiero felicitar a las dos parcialidades, ¿no? Ayer hizo de local Alvarado y bueno, el resultado es algo que nos dibuja una sonrisa a todos los hinchas de Alvarado, los que venimos trabajando hace tiempo, pero esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la municipalidad, ni tiene ni parte de la voluntad política que sí podría estar y aprovecho, sí, sin politizar el tema, sabemos que el intendente se identifica con Alvarado, realmente no sé si está bien o mal, pero nunca se recibió ningún tipo de ayuda, ni que la correspondiera, ni por una intención de cercanía o sentimiento hacia el club, nada se le va a pedir, nada se le pidió, pero tampoco podemos permitir que se arroguen una responsabilidad o un logro que no les corresponde. Esto es de los clubes más representativos de Mar del Plata, ayer creo que quedó claro que Alvarado tiene una gran representatividad, tiene una gran convocatoria de gente y bueno, hoy yo quiero aprovechar para saludar a todos los que forman parte de la familia de Alvarado, que bueno, esperamos 27 años, mucho tiempo, pero bueno, finalmente se hizo posible volver y encima de todo tener el privilegio de ver a Alvarado ganar en el Minela. Facundo, algo que estabas mencionando también tiene que ver con el estadio, el estado del estadio y en los últimos partidos el estado del campo de juego, realmente no está nada bien, siempre fue un ejemplo el campo de juego del Minela, esta vez, por lo visto, no está nada bien. ¿Qué es lo que vos propondrías? ¿De qué manera se puede solucionar el tema del estadio? ¿Los clubes podrían aportar algo? Algunos concejales oficialistas están mencionando que los clubes lo usan, pero no pagan. ¿Qué es lo que vos propones en estos casos? Sí, sí, mira, si funcionarios o concejales oficialistas se quejan, yo creo que tendrían que dejarse de sacar fotos con hinchas de Alvarado y proponer alguna candidatura fantasma y convocar a los clubes a que podamos llamar a algún tipo de inversión privada. Tanto Alvarado como Aldocibi saben lo que es mantener una cancha, saben lo que es mantener una cancha en Mar del Plata con el clima que tiene la ciudad, nosotros lo hacemos y nos cuesta nuestro predio deportivo, pero no puede ser que los predios donde entrenamos ambos equipos estén mejor que el estadio donde jugamos. Esto tiene que cambiar, pero no solamente tiene que cambiar porque es fácil de echarle la culpa a los clubes. Ahora, Mar del Plata necesita volver a tener a River a Boca, necesita volver a tener a la selección argentina jugando y para eso tiene que haber una preocupación y tiene que haber voluntad política de cambiar esto. Si los clubes tienen que poner algo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con total compromiso y responsabilidad de saber que es el estadio donde hacemos de local. Bueno, y en este caso cuando jugamos con Aldocibi de visitantes, el estado de la cancha es deplorable, el estado del estadio es deplorable, a riesgo de derrumbe, está suspendida hace rato la tribuna techada. Esto se cambia con voluntad política. Por eso a veces molesta que algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal se vayan a proponer o critiquen, pero a la vez le quieran sacar algún tipo de provecho político al Club Alvarado. Y te lo está diciendo alguien que estuvo en política durante mucho tiempo y que nunca tuvo la intención ni la va a tener de sacarle algún tipo de provecho y tampoco jamás le vamos a pedir absolutamente nada a la municipalidad ni al intendente. Como no lo hicimos, no lo vamos a hacer ni con este intendente ni con los anteriores intendentes, que algunos también se decían o eran hinchas de Alvarado. No vamos a poner en cuestión si son de Alvarado, de Aldocibi, de Mar del Plata o de alguna atrocidad. No lo vamos a poner en cuestión. Lo que sí ponemos en cuestión es que no se suban a un logro que no les corresponde. Lo de ayer fue algo que pudieron disfrutar todos los hinchas del fútbol, fundamentalmente los hinchas de Aldocibi, de Alvarado, más porque encima tuvimos la posibilidad de hacer de local, de llenar el Estadio Minela y de ganar el partido. Pero creo que es algo que pudimos mostrarle al conjunto de la ciudad que se puede hacer un clásico de esta envergadura y que no hay necesidad de prohibirlo. Vamos a cerrar con algo deportivo, porque Alvarado el hincha de Alvarado o cualquier hincha de fútbol siempre quiere un poquito más. Ayer se ganó el clásico, pero ahora queremos ascender a primera. A ver, ¿se puede este año? ¿Hay que seguir trabajando a futuro? Yo tengo una prohibición que me la autoimpuse. Yo en algún momento dije que el objetivo era ese. Hay que trabajar. Hoy lo hablábamos con el técnico, con Gómez. Hay que seguir trabajando, hay que disfrutar. Hoy tienen los jugadores para disfrutar. Hoy tenemos todos para disfrutar esto y seguramente quedará en la historia. Pero hay que seguir trabajando. Esto es todos los días. La verdad que hay que felicitar al técnico que tuvo desde que llegó 3 partidos a Lilo hace mucho tiempo, creo que desde el 2019, desde el ascenso a la primera de B nacional, no ganamos 3 partidos seguidos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. De la única manera que podemos aspirar a un logro más es encontrarnos en instancias de disputarlo. Y hoy estamos apenas en el reducido. Así que esto es así. Si la categoría es así, ganás 2 partidos, estás mirando para abajo, ganás, perdón, perdés 2 partidos, estás mirando para abajo, ganás 2 partidos y estás ilusionándote. Así que sin perder la esperanza y la fe y la ilusión, hay que seguir trabajando. Gracias Facundo. A vos. Bueno, de la alegría de Alvarado, del Minela, que necesita, por supuesto, lo necesitamos los marplatenses para que vuelva el fútbol de verano, para que venga a jugar la selección, la Copa Argentina. Tenemos con qué mantener el estadio, pero bueno, en estas condiciones lamentablemente vamos a tener que seguir esperando a que todo se solucione para poder disfrutarlo. Así que bueno, nos quedamos un ratito más acá tomando un café. Gracias Dani, una pena lo del estadio Minela. El único en el mundo en el que los periodistas no pueden ir a la cancha. No hay un lugar habilitado para la prensa. Hace años que no puedo ir a la cancha, ni a ver a Aldo Sibi, ni a ver a Alvarado, para después contarles a ustedes qué es lo que pasa. Bueno, y felicitaciones a los dirigentes, que primero los de Aldo Sibi en su momento, ahora los de Alvarado, han podido llevar adelante esto que parecía imposible. Bueno, ya el clásico marplatense es una realidad.